Música Yokohama es una moderna ciudad y puerto situado en la ribera occidental de Bahía de Toc en Japón y tiene una población de 3.750.000 habitantes Hace años Yokohama era una pequeña aldea de pescadores que gracias al impulso del puerto construido en 1859 por convenio con los Estados Unidos de América creció hasta convertirse en una de las ciudades más grandes de Japón Yokohama fue el primer puerto japonés por el que se realizó el tráfico exterior y comerciantes europeos y norteamericanos se establecieron allí y la ciudad fue tomando un aspecto de ciudad occidental Yokohama es una bella urbe llena de jardines, edificios modernos, comercios, mercados y gran intercambio cultural gracias a su puerto que es el segundo más grande de Japón Yokohama junto con Tokio constituyen oficialmente un solo puerto llamado Keijin pero es en Yokohama por su profundidad donde atracan los barcos de mayor calado La seda constituye la más importante exportación de Yokohama pero su industria cuenta con fabricación de acero, químicos, refinación de petróleo y montaje de automóviles La ciudad sufrió grandes daños durante la segunda guerra mundial pero su reconstrucción y recuperación fueron muestra del empuje y fuerza del país del sol naciente Yokohama presenta un clima subtropical húmedo con una temperatura promedio de 16 grados centígrados y veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos que rara vez bajan de cero grados Por su bella puerta, su importancia económica, su arquitectura y sus jardines Yokohama es un bello sitio turístico de conocer en Japón ¡Exacciones!! ¡Gracias por ver el video! тор�omón y los ahora ¡Gracias!